Esta ciudad se desplaza al Zócalo. Allí estamos citados los que queremos justicia, democracia, lucha contra la corrupción, los que queremos un país soberano, que definamos nuestro propio destino, los que estamos en la Cuarta Transformación. ¡Vamos caminando! ¡Vamos Iztapanapa! ¡Vamos! Estamos muy emocionados porque llegamos con miles y miles y miles de gente al Zócalo, como cuando luchamos para que este país cambiara. Así que está lloviendo y estamos aquí, al pie del cañón, con miles de mujeres, niños, jóvenes, luchando por cambiar este país. ¡Vamos! 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 Aquí está la fuerza oriente de Morena, de las alcaldías que más han transformado esta ciudad. Hacemos un homenaje al presidente Lázaro Cárdenas y al presidente López Obrador. ¡Vamos! 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 El 18 de marzo de 1938 se llevó a cabo la expropiación petrolera. Ese día, a las 8 de la noche, el general Cárdenas comunica a su gabinete sobre esta decisión histórica y dos horas después da a conocer por radio a toda la nación el paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía, reintegrando a su dominio la riqueza petrolera. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Andón! ¡Pitudo! ¡Suscríbete al canal!